Llegaron hace un año y cambiaron la forma de moverse en taxi. Los servicios online que funcionan como aplicaciones en teléfonos inteligentes permiten acortar los tiempos de espera y también viajar de manera más segura. Un éxito inmediato, bien impulsado por la ley Tolerancia Cero al Alcohol que hizo, claro, crecer también la demanda por los taxis. Ya no es necesario estirar la mano para hacerlos parar. Un gesto que ahora es reemplazado por este. Solo tocando la pantalla del celular se puede pedir un taxi que en promedio llega en 10 minutos al lugar requerido. Hernán usa el servicio hace varios meses, principalmente los fines de semana. Yo conocí la aplicación gracias a un amigo estando en la fiesta. Hay un mejor trato, hay un mejor servicio, el tiempo de espera nunca es muy grande. Easy Taxi es una de las aplicaciones. Llegó hace 7 meses a Chile y ya tiene cerca de 20.000 usuarios. Está disponible para teléfonos con IOS, Android y BlackBerry. Yo creo que la tolerancia a cero al alcohol nos ayudó mucho, pero yo creo que también el voz a voz de los pasajeros nos ha ayudado increíble aquí en Chile. La descarga es gratuita y el modo de uso es simple. El usuario envía la solicitud de un taxi. Esta es recibida por todos los móviles que están en los alrededores. El primero que la acepte se gana la carrera. El pasajero recibe una llamada cuando el auto está en su dirección. Ahí está llegando la aplicación. Beneficios compartidos por los taxistas. Alexis asegura ganar un 50% más que antes. La aplicación ha permitido además mejorar sus horarios de trabajo. Yo puedo estar 3, 4 horas antes más en mi casa. Yo los días domingos no trabajo. Antiguamente he trabajado de domingo a domingo. Los pasajeros pueden evaluar la calidad del servicio que queda registrado en una especie de hoja de vida del taxista. Si la evaluación no es buena, el conductor arriesga castigos de suspensión y hasta la cancelación de su servicio para celulares. Safer Taxi fue la primera aplicación de este tipo que llegó a Chile. Hoy tiene casi un millón de descargas y 2.000 taxistas trabajando con ellos. Desde un principio se hacían, no sé, desde 2.000 pedidos diarios y ya estamos casi en 5.000. Lo igual refleja un crecimiento de casi un 40%. Los usuarios de Safer Taxi pueden usar Wi-Fi durante los viajes. Estas aplicaciones no significan un desembolso adicional a los pasajeros. Los taxistas inscritos pagan cerca de 250 pesos por cada carrera realizada. ¿Qué le parece? Buenísimo, ¿eh? Le vamos a contar ahora que un grupo de expertos del Museo de Fangó en Amsterdam anunció que descubrieron una nueva pintura del artista. Se llama Puesta de Sol en Montmagyú. Es un cuadro pintado en 1888 y que pertenecería a la serie floral del pintor. ¿Están listos? Ok, veo que lo están.